Olvido. Sin razón de existir. Siempre olvido que soy real. Y esto hace que me duele el alma que no tengo o que ando por algún lado y no me encuentro. Y esto hace que me duele el alma que no tengo o que ando por algún lado y no me encuentro. Y esto hace que me duele el alma que no tengo o que ando por algún lado y no me encuentro. Y esto hace que me duele el alma. 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 Y esto hace que me duele el alma.